El sector ganadero agremiado a Conagán busca apoyar a los productores para aumentar la productividad y rendimiento de sus animales. La buena productividad nos la diría para generar unos ingresos adicionales que puedan ser satisfactorios para los ganaderos. ¿Cómo? En vez de ordeñar 100 vacas, ordeñemos 50, pero 100 que me dan 3 litros y medio, ordeñemos 50 que me den 7 litros más o menos, con pasto, zacate, sal, agua, buen manejo, todos los componentes que tiene que tener el buen ganado que es la genética, la alimentación, la sanidad y el manejo. Esos cuatro componentes son importantes, entonces nosotros tendríamos algunos resultados positivos y mejor y tal vez estas situaciones de que atravesamos por muchos años, ya tenemos más de 30, 25 años de estar en esta misma situación, que apenas viene el verano, pues las ofertas nuestras, porque nosotros aquí trabajamos en su gran mayoría, bastante para los mercados internacionales y también para la alimentación de nuestro pueblo. Pero entonces todos los mercados demandan, el asunto de la leche, por ejemplo, los mercados de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, demandan porque ellos tienen problemas también de verano y no tienen las ofertas y las demandas siempre se mantienen. Otro de los temas de relevancia para el sector es superar las debilidades de la implementación de mecanismos de trazabilidad. Venimos tratando desde que hemos tomado la organización, buscando cómo hacer mejoras, por ejemplo, la recertificación y la trazabilidad bovina, que ha venido siendo un mito aquí, una cosa que no la hemos podido, es decir, hasta hoy, controlar y hacerla como debe ser. Sin embargo, nosotros, es decir, hablando con el ICSA, nos hemos habilitado tanto la Cámara de la Carne como la Comisión Nacional Ganadera. Ahora que estamos habilitados, nos estamos dando cuenta que no es enchapar, enchapar es un problema serio, porque alguien ponía chapa de X, Y o Z, a mí mismo me ha pasado de muchos productores, que cuando traes tu ganado te aparece en la finca, que enchapaste de X personas, incluso yo tengo ganado enchapado supuestamente de carní, y yo no le he comprado chapa, ni el carní me ha dado una sola chapa, sin embargo, es la manera como se venía manejando, que agarrara la chapa y cualquiera ponía chapa a quien sea, solo en enchapar por enchapar. Hoy por hoy, creo, que hemos, es decir, encontrado dónde están las debilidades. Marcos Medina, Noticias 12.